Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en La Merced, aquí en la ciudad de Choluteca, donde cuatro familias son albergadas en esta zona por ellos mismos, pues, porque aquí no es un punto de albergue. Ellos mismos decidieron venirse con sus cositas, autoevacuaron porque sabían esa situación con niños. Pueden observar, ahorita están desayunando. Vamos a tratar de consultar con la madre de una de estas familias. Bueno, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo ha pasado esto de la depresión tropicaleta ahí en ese barrio de Buenos Aires? Lo salimos porque el río ya se iba a meter, por eso decidimos salirlo. ¿Estaba ya metiéndose poco a su casa? Sí, a pocos metros para meterse a la casa. Ustedes, esta es la pregunta que hacemos, sabiendo de esa situación que vive, ¿qué le pueden pedir a ustedes a las autoridades de reubicarlos en otro lugar, en otro sector, que no sea tan vulnerable ante las lluvias? Sí, que sea bueno que los buscaran dónde vivir, pues, porque el río los queda muy cerca y siempre se mete. ¿Siempre los afecta? Siempre. ¿Cuántas familias? ¿Cuatro me dijeron acá? Cuatro estamos acá. ¿Entre niños y adultos? Sí, niños y adultos. ¿Cuántos niños? Cinco niños hay. ¿Y cómo están haciendo con la comida? Ya los están apoyando las autoridades. Ustedes mismos son los que están costeando toda esta verga. Ahorita los vinieron a dejar una comida, por parte del alcalde. Bueno, he escuchado, pues, ustedes, estas cuatro familias, aquí están los niños, con respecto a ellos, pues, están desayunando. Aquí más o menos hicieron poco a poco como una para taparlos, para dormir. No sé desde qué horas están acá. Jefe, ¿desde qué hora están aquí ustedes albergados en frente a la Mercedes? Desde las seis de la tarde, ¿cómo? ¿Desde? Las seis de la tarde. ¿Desde las seis de la tarde? ¿Desde el día de ayer? Sí, sí. Cuéntenos, ¿y cómo han sentido ustedes dormir fuera de sus casas, dejarlas estas viviendas? No, mentira, que supuestamente se pierden. Pero no, gracias a él no se llenó. ¿Triste ver lo que se vive? Sí, sí. Hagan antes que uno se acueste lo que tiene. ¿Siempre en el barrio Buenos Aires? Sí, sí. ¿Cuántos vivían con ustedes ahí en ese mismo lugar? No, somos varios ahí, yo no sé cuántos son los que hay, pero son varios. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? No, es que hay alguien que les pide con la grabación. No dan. Bueno, escuchado, pues, al jefe de una de estas familias, cuatro familias, ¿ninguna autoridad ha venido? No, autoridad no, nadie. Bueno, aquí, bueno. No hay ninguna autoridad ha venido y esta es una zona que no es albergue, sino que estos mismos decidieron este punto, ya que este, pues, tiene como una galera que puede protegerlos ante las lluvias que han caído. Igual, gracias a Dios, está bajando poco a poco esta depresión tropical y ellos pueden retornar hasta cuando sea adecuado, hasta cuando ya se informen que ya está abajo y no va a causar algunos daños la vivienda y a estar estos mismos en ellas. Desde la zona sur del país, con imágenes de Govindel, para HCH Televisión Digital, les informó José Luis, El Tigre, Barahona. Muchas gracias.